Retomamos el caso de Genaro García Luna, está en Dallas, en una corte. Francisco Villalobos, corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV, nos tiene más información en vivo y en este momento estamos en la mira. Francisco, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Acabo de literalmente salir corriendo del edificio que está a mi espada, la Corte Federal, aquí en el centro de Dallas. Acabo de concluir esta audiencia que comenzó a las 13.05 horas, tiempo de México, y doy aproximadamente 15 minutos. En esa audiencia que estaba protagonizando el señor Genaro García Luna, acompañado con su abogada defensora, la original, la que la acompañó en la primera audiencia, y por parte del gobierno de los Estados Unidos, el fiscal por parte del distrito del norte, aquí en Texas, así también con tres oficiales de la DEA, también acompañando esta audiencia. También estaban presentes la esposa de Genaro García Luna, y también sus hijos. El punto de esta audiencia, el fin de esta audiencia, terminó de que el señor García Luna dio por alta todos sus derechos constitucionales de mantener su caso aquí en Texas. Por ende, es remitido inmediatamente, una vez más, bajo la custodia del U.S. Marshals, para ser inmediatamente trasladado hacia Nueva York. A la salida de la corte, en el piso número 15 de este edificio, le pregunté al abogado fiscal federal, qué tanto tiempo tardará esta extradición hacia Nueva York, y me contestó que es una cuestión de entre las próximas 24 a 48 horas. El encabezado es, repito, el señor Genaro García Luna, queda absuelto en la cuestión de sus derechos de mantener el caso aquí en Texas. Él quiere que sea su caso extraditado hacia Nueva York lo antes posible. No se le dio fianza, tampoco se presentó culpable o inocente de ninguno de los cargos, ya que esa declaración de inocencia o de culpabilidad va a ser allá en Nueva York cuando sea extraditado en las próximas 48 horas. Es decir, va a continuar en prisión y será llevado a Nueva York, como dices tú, dentro de las próximas 48 horas. En efecto, no me quisieron confirmar al U.S. Marshall si continuará él encarcelado en la prisión federal que se localiza a unos 25 minutos al sur de Dallas, Texas. Cabe recalcar que también llegó el vestido con un traje de reo color naranja, también llegó esposado, siempre salvobuardado por cuatro oficiales del U.S. Marshall. Es una seguridad muy, muy clara en esta audiencia que hay que también decirlo, que también fue abierta al público. Solamente una persona del público en general fue la que optó por atender. La gran mayoría de este cuarto de corte, de esta audiencia de corte, un cuarto bastante pequeño, éramos aproximadamente 25 personas, incluyendo al juez, a la reportera de corte, a los cinco oficiales del Marshall que estaban custodiando al señor Genaro García y también, obviamente, su abogada y los tres abogados por parte del U.S. Attorney's Office, la oficina fiscal aquí del norte de Texas. ¿Negó la ayuda de abogados por parte del gobierno mexicano? Eso desde ayer, te comento, fue una negación que fue, él no quería recibir ningún tipo de ayuda consular, que es parte también del derecho que tiene todo mexicano bajo el Tratado de Viena, que recibía la ayuda del Departamento de Protección del gobierno de México. Él desde ayer dijo que no le interesaba recibir ningún tipo de ayuda de esta administración, de este gobierno. Y repito, presente estaba su esposa y también sus hijos, muy tristes, no quisieron hablar al respecto, se les acompañó hacia el elevador y estaban, pues, como te podrás imaginar, tristes de ver a un esposo, a un padre vestido de, con un traje de reo. ¿Y será procesado por el mismo juez que le dictó cadena perpetua al Chapo Guzmán? Así es, le pregunté a un experto que cubre muchos de estos casos, el frente de cómo es que se elige este tipo de cuestión, de que por qué le tocó una vez más a este juez, que ya tuvo, digamos, este, este, tuve el caso del Chapo Guzmán, porque por lo general, este, estos tipos de asignaciones de jueces, es por lotería o por asignación del jefe del magisterio. En este caso, por el hecho de que tiene esta relación con este caso, entiende la evidencia, entiende la, la, digamos, toda la estructura del caso de, de, contra el Joaquín del Chapo Guzmán y sus, y sus cómplices, y mismos cómplices que acusaron al señor Genaro García Luna de ser, recibir sobornos por parte del cártel Sinaloa, es por eso que el magistrado del, la corte del distrito este de Nueva York optó por mantener el mismo juez. Bien, Francisco, muchísimas gracias por este, por este enlace desde Dallas, Texas. Muchísimas gracias, estamos pendientes. Gracias.